El año pasado tuvimos 18 muertos, tanto en la Nacional 2 como en la Nacional 232. Contando con que la Nacional 2 es la segunda carretera en España con más accidentes y más víctimas en tráfico, pues estamos hablando de un ranking bastante negativo en cuanto a siniestros. Y entonces lo que pedimos a las autoridades, como siempre, es el desdoblamiento de estas carreteras. La mejor manera de evitarlos es que los conductores tomen conciencia de lo que llevan entre manos, que es un vehículo, que en algunas ocasiones puede ser una máquina de matar, porque es un vehículo, y que respeten las medidas de seguridad, la distancia entre vehículos y, sobre todo, los adelantamientos. Estamos hablando de los muertos que hemos tenido en nuestras carreteras. En los adelantamientos mucha prudencia y donde no se puede hacer, aunque tengamos que ir a 80, como en las dos carreteras famosas, bueno, pues vamos a respetar esa línea continua que tenemos y no hacer adelantamientos tan peligrosos. Un accidente de tráfico lo tienes en un segundo, o sea, un despiste, un fallo del vehículo, un fallo humano, y, sobre todo, no prestar las medidas de seguridad, como es abrocharse el cinturón en trayectos cortos. En trayectos cortos está observado que hay muchísimos accidentes. La mayoría de los accidentes se producen en trayectos cortos. Cuando estamos de peatón somos un peligro. Somos un peligro porque lo estamos observando continuamente, ¿no? Cruzamos por donde no tenemos los pasos habilitados para ello, no tenemos ninguna prudencia a la hora de cruzar, y los coches, bueno, los coches en vías que hay conductores que piensan que pueden ser rápidas, pues van a más de 50 kilómetros por hora. O sea, si tú llevas una velocidad normal, adecuada a ese tramo y que está marcado a 80, a 100, a 120, yo siempre recomiendo que hay que olvidarse del radar, hay que olvidarse de la Guardia Civil, el casco urbano hay que olvidarse de policía local, y está simplemente a lo que es el tráfico en sí. O sea, si tú vas dentro de tus distancias y manteniendo tu velocidad, lo demás te tiene que importar poco. Sin darnos cuenta que por querer correr y por querer llegar mucho y muy pronto a ese sitio, al final no llevas. Al final no llevas, como ha ocurrido en muchos accidentes, y hay que contar también con que tú tienes una familia detrás, y es una tragedia muy grande la que tú dejas. Llega a este extremo de tener que cerrar la sede, no podemos pagar los 410 euros del alquiler de la oficina, y no podemos pagar el sueldo de María que no está trabajada la asociación. Lo cual, la verdad, es que es lamentable, es lamentable tener que llegar a esta situación, pero no nos queda otra que tener que reducir estos gastos y luego lo que ello conlleva, que es dejar de hacer proyectos. Todo lo que fueron los presupuestos y las subvenciones que nos han concedido para este fueron 35.000 euros. Con lo cual entendemos que tampoco es una cantidad... Estamos hablando de subvenciones concedidas por Diputación General de Aragón, Ayuntamiento, Diputación Provinciales, etc. desde varios organismos. Y consideramos que no es un presupuesto tampoco tan elevado pensando en que trabajamos en la seguridad vial y en la reducción de la sinestralidad y que tengamos menos muertos en Aragón. Pensamos que simplemente con salvar una vida es más de 35.000 euros. Como personas físicas vamos a estar ahí. Yo seguiré como delegado de la Asociación de Estos Accidentes. Todos los miembros de la Asociación vamos a estar ahí trabajando y para todo lo que es de donde nos llamen para poder asistir y poder estar ahí y poder poner nuestra voz y nuestra imagen pidiendo que haya menos siniestros y que se arreglen nuestras carreteras y que todo aquel que tenga un problema de víctima, casi que haya sido víctima de ciencia de tráfico, podrá saber que estamos nosotros. Yo soy optimista y espero que, no sé, a los reyes les he pedido este año que nos echen una mano, que hablen con estas autoridades, que nos den un centro, un sitio donde poder estar, donde poder realizar estos trabajos y de alguna manera sacar una subvención para poderle pagar un sueldo a María. Porque, bueno, hoy en día, todo el que está en el paro se merece un puesto de trabajo, lógicamente, eso es indudable. Pero estamos hablando de la asociación nuestra y María es una pieza fundamental en el trabajo del día a día y en la lucha de estos accidentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!